Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos pueda estar escuchando, leyendo, a la gente del sol, un saludo para todos y hasta pronto aquí estamos a la orden de Linares. Tengo muchas ganas de ti. Tengo ganas de besarte, de sentir tu cuerpo muy cerca de mí. Qué lástima que el día solo tenga doce horas. Siempre quiero estar a solas, disfrutando tu querer. Qué lástima, si en las horas de la noche no te sueño, es un derroche, porque no te puedo ver. Qué lástima que el día solo tenga doce horas. Siempre estoy pensando a solas, disfrutando tu querer. Qué lástima, si en las horas de la noche no te sueño, es un derroche, porque no te puedo ver.